Bueno, vamos a conocer una historia. Es la de una niña que tiene seis añitos, se llama Jimena, y tiene una de esas enfermedades conocidas como raras, muy rara, y voy a intentar pronunciarlo, que no sé si lo diré bien. Es una enfermedad que se llama Wolf-Hirschow, o algo así. Ahora me lo va a explicar su mamá, Natalia. ¿Cómo estás, Natalia? Bien, gracias. Natalia que viene con Andrea, una amiga que está apoyando muchísimo a Jimena y a estas personas que tienen esa enfermedad y por eso mañana hacen un festival. Yo no sé si lo he dicho bien o me he liado con este nombre. ¿Cómo es exactamente? Sí, está bien, Wolf-Hirschow. Bueno, y esa es la enfermedad que tiene tu niña, seis añitos. Seis años. Que le descubristeis, pues justo prácticamente cuando nace, ¿no? Sí, prácticamente, muy poco tiempo había pasado, sí. ¿Qué es? Porque sí que se manifiesta en el aspecto físico, hay unos rasgos que se notan y que son característicos, pero ¿qué otros rasgos o qué otras características tiene esta enfermedad? ¿Cómo se manifiesta? Es una enfermedad genética. Ellos, lo que les ocurre es que, dicho así de forma coloquial y para que todo el mundo lo entienda, les falta un trozo del brazo corto del cromosoma 4. Entonces eso se manifiesta, que puedes pensar solamente un trocito de un cromosoma, pero se manifiesta en muchísimas cosas, ¿no? Ahí estamos viendo a la Peque, a Jimena, que está jugando contigo, seis añitos. ¿Y en qué se le ha manifestado? ¿Cuáles son los problemas que tiene Jimena en su día a día? Ella tiene retraso psicomotor. Ella es prácticamente el único problema que tiene. ¿No puede caminar o sí? Sí camina, sí camina. Pero hay muchos niños que no pueden caminar, ella no habla, no sabemos si llegará a hablar o no. Y aparte, la mayoría de los niños tienen muchísimos problemas orgánicos, problemas cardíacos, problemas de riñones, problemas de oídos, de visión, problemas de huesos, muchísimas cosas se puede manifestar. ¿Y ella ha sido afortunada en ese caso? Sí, la verdad es que sí, porque otra de las características importantes de este síndrome Igarabes es la epilepsia. Es una epilepsia, además, muy rebelde y muy dañina. Jimena, por suerte, solo tuvo dos crisis, ahora mismo no toma medicación, desde hace casi dos años no toma medicación, pero eso no es lo habitual. Lo habitual es que haya una, sea una epilepsia muy rebelde y que se controla muy mal. Natalia, ¿y cómo es la comunicación con Jimena? Tú dices que no habla, pero me imagino que mamá e hija tienen que tener una comunicación a través de los afectos, del tacto, de la mirada, no sé. Ella, en otros niños no es así, ella sí que se trata de explicar a su manera, hace muchas terapias, o hace para poder llegar a eso, hizo muchas terapias y hace muchas terapias, y ella ha aprendido a indicar lo que quiere en muchas ocasiones, nosotros le entendemos lo que quiere, intenta comunicarse continuamente, la verdad es que sí, y aprendemos nosotros a entenderla. Si es cierto que hay otros niños que se comunican... Hay grados, ¿no? Sí, muchísimos, muchísimos, las diferencias son muchas entre ellos. Yo supongo que entre, claro, entre una madre y un hijo siempre hay una forma de comunicación de alguna forma, pero en muchos niños la verdad es que esa comunicación es muy sutil, esa es la verdad. Y ella hace terapias, tendrá tratamiento, ¿todo eso está cubierto por la seguridad social o sois vosotros los que tenéis que hacer frente como podáis? No, ella, tratamiento médico, de medicación, ahora mismo no tiene, pero lo que son las terapias, sí que alguna tiene en el colegio, tiene una educación combinada, un centro ordinario, un centro específico, y en el específico, únicamente en el específico, sí que le dan alguna terapia, pero la mayoría de lo que hace es privado y tenemos que afrontarlo nosotros. Bueno, hay muy poquitos casos en Asturias, ¿no? ¿Cinco casos solo? Cinco. Madre mía, y para luchar, para investigar, para intentar, pues, no sé si ponerle freno, paliar alguno de los problemas derivados de esta enfermedad, pues hay médicos que están investigando, y para eso se necesita como todo, la investigación necesita dinero. Y ahí aparece Andrea que dice, pues yo voy a organizar una gala y a ver qué tal sale. A ver, ¿qué has organizado, Andrea? ¿Qué es mañana, además? Sí, mañana a las siete y media en el Teatro de Pola, en el Vitalaza, pues vamos a hacer una gala de danza de todos los estilos, ballet, flamenco, sevillanas, aeróbic, baile moderno, y también van a participar la antigua tuna de Oviedo, que va a haber también cante. Ay, qué bueno, con lo que a mí me gusta la tuna. Sí. ¿Y qué hay que hacer para ir? ¿Es una donación? ¿Hay que pagar una entrada? ¿Cómo se puede colaborar o de qué forma? Pues tenemos dos formas de colaboración. Vamos a cobrar una entrada a cinco euros para la gente que asista a la gala, y luego tenemos también un número de cuenta en la Caixa para la fila cero, para la gente que no pueda ir y quiera colaborar, pues haciendo un donativo en ese número de cuenta, que es para la asociación, para la investigación. ¿Y va a ir Jimena? Claro. Sí, ¿no? Por supuesto. Por supuesto que sí. Bueno, además ahí se la ve completamente feliz. Al final, pues uno tiene unos problemas, otros otros, pero supongo que el objetivo es que la niña, con los problemas derivados de la enfermedad, pero sea completamente feliz. Lo que se pretende es mejorar la calidad de vida de todos los afectados, que para eso la investigación, uno de los motivos de la investigación, y que sean unos niños felices, que se puedan controlar, pues lo que te comentaba antes, esas crisis que los hace sufrir, y que al menos, dado que no pueden llegar a otras cosas, no pueden tener otras cosas de un niño, digamos, normal, sí que puedan ser unos niños felices. Eso, desde luego, es un objetivo primordial y esencial. Bueno, pues Natalia, Andrea, muchas gracias, y le das de mi parte un beso muy fuerte a Jimena. ¿Nos está viendo? Pues supongo que sí. ¿Sí? Pues nada, se lo envío desde aquí. Jimena, un besazo enorme, ¿eh? Y mañana, pues ahí, que esté apoyándote todo el mundo. ¿Qué pensará de ver a la mamá en la tele? Pues eso lo sé. ¿Pero qué hace ahí? ¿Dónde se ha metido mamá en esa caja, no? Seguramente sí. Bueno, pues después lo explicas y le das un beso de nuestra parte. Gracias, Natalia. Muchas gracias a vosotros. Andrea.